Bienvenidos Macrogamers, al habla Panaman Y hoy os presento un nuevo video de Macrojuegos.com Hoy vamos a jugar a Waring Y le damos No se si habéis visto este juego Se dispara con la izquierda, se juega con el ratón Es un juego de naves espaciales Y bueno, como... Como detalles, pues tenéis que ir mejorando vuestra nave Cogiendo basura espacial como veis aquí Matando a los enemigos y destrozando la base enemiga Luego vas cogiendo unas cosas Que se llaman Scraps Que son estos puntitos que veis por el mapa De basura espacial O cuando matáis a algún otro enemigo Os dan también puntos Y cuando morís, los que tenéis os dividen por dos Y bueno, vais aumentando las habilidades Que tenéis con la Q, W, E y R Y bueno, con la R sobre todo Aumentáis el tipo de nave Entonces mejoráis la nave Y bueno, pues... Hay diferentes tipos de naves Con diferentes habilidades Casi nos matan Mejoráis la nave con diferentes tipos de habilidades Y bueno, y tenéis que conseguir destruir la base enemiga Se muere bastante y matáis bastante Y el objetivo, como ya os he dicho El objetivo es conseguir Destrozar la base enemiga Que aquí tiene la vida que le queda restante Somos el equipo rojo Y bueno, de momento Aún nos quedan bastantes puntos para subir el tipo de nave Y veremos... No sé de qué tipo me la haré hoy A lo mejor me la hago más defensiva Más de utilidad O a lo mejor alguna que haga más daño Más tanque No sé, ya veremos Según lo que se vaya cogiendo nuestro equipo ¿Qué tipo iremos haciendo? Nos ponemos el escudo Estos ya son nivel 2 Y con nivel 2 Nos matan que vamos Nos quedan sólo 120 puntitos para subir la nave Y ahora la subiremos lo antes posible Mira, ya la podemos subir De daño, de ayuda... Va, soporte Esta nave cura bastante Y se mueve bastante rápido Veremos si... Si sirve esta nave Para ayudar al equipo La verdad es que creo que me haré una A nivel 4 De momento vamos para el nivel 2 Que es bastante... Bastante guay Que hace un escudo Para tus aliados Entonces, bueno Cuando estáis luchando Pues les pones un escudo Y quieras que no Nos curamos un poco Y la matamos De que poco nos ha ido Es que no somos una nave Que seamos de lucha, la verdad Nuestro objetivo es ir con nuestro grupo Irles curando Y cuando tengamos el escudo Y demás habilidades Pues irles poniendo el escudo Vamos a acercarnos Para ver si les curamos un poco Si veis este circulito verde que tengo alrededor Es como la capacidad... Uff, nos vamos, nos vamos, nos vamos El radio que tengo de cura de mis aliados Va, nos matan Estamos muy cerca de la base enemiga Sin prácticamente apoyo Y nos han matado Pero vamos Uff, ya están en nuestra base A defender Si que se han acercado rápido Bueno, tampoco nos han hecho mucho daño Nada que no podamos recuperar Es que mirad Mirad el score Que también hay un ranking Que soy el mejor de mi equipo Y soy de soporte Y todos los otros son del equipo contrario Vamos, esta partida ya no pinta bien Cuando empiezas a ver esto Movimiento Uff, es que ya están aquí Vamos a ver si matamos a estos Dos que caen Otro más Y otro más Lo matamos nosotros Y nos quedan 900 puntos Para subir Al siguiente nivel Ey, no, no, no Solo no Al siguiente nivel de nave A ver que nos hacemos Es que están todo el rato en nuestra base No se donde están los nuestros Nos han matado A ver si cuando Es que ya están golpeando a la base Fuera Este también muerto Nos curamos un poquito Va, mátalo Mátalo Va Es que mirad donde están Ya están encima Encima de nuestra base Y estamos en los primeros minutos de partida Y normalmente tardan más en llegar Es que no, es que no Vamos a curarlo Con el botón derecho La habilidad de esta nave es que Que curas Mucho en un momento Pero tarda bastante en recargarse Por eso no hemos podido curar ese último Nos ponemos al lado de este para que se vaya curando Mira Vamos, vamos a estar por aquí cerquita Porque están todo el rato encima Mira, ahí hay otro ya Venga, uno menos Dos menos Cuatrocientos puntos para subir de nivel Ponte cerca Ponte cerca Te curo Nos curamos todos Vamos Siguiente 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 Movimiento Nos subimos siempre el movimiento que podamos Porque necesitamos Porque necesitamos mucha velocidad Para ir a todas las batallas posibles Ufff Nos han matado Ya enseguida subimos de nivel A medida que vais gastando Vais subiendo habilidades También baja el precio de la siguiente nave Vamos a ver No No, vamos a cogernos curar Curar Y otra vez a subir el movimiento Todo lo posible Vamos Para que no se escape ese hombre Nos tenemos que jugar muy defensivos Porque ya os digo que nos están haciendo trizas Vamos a ver Más velocidad de movimiento Mira, uno Tenemos que ir de aquí Aún tenemos La utilidad de repararnos Vamos aguantando Es que mira, tiene un nivel menos ese Curamos lo que podemos Y a ir pegando Este cae también Movimiento Voy subiendo todas las habilidades que puedo Lo antes posible Y recogiendo toda la chatarra que puedo Vamos, venga, venga Mira ahí, solito ¿Dónde vas? Solito Lo hemos salvado de milagro Este viene conmigo Solo somos dos No sé si será buena idea No, no será buena idea Vámonos de aquí, chico Ufff, mira, ni les dispara Vamos Parguelita Que se quiere suicidar Pues vale Yo no voy a ayudarle No voy a caer con él Mira, pobrecito Este está muy tocado Vamos a utilizar aquí para que lo veáis La cura No Se cura pero muy lentito Ya están aquí con problemas Vamos No te escapas, chico Que yo corro mucho Mira, ya están aquí Este primero Primero siempre hay que destruir a los que hacen daño Y luego ya iremos a por los tanques Vámonos de aquí Estoy dando la vuelta para volver a la base Si puedo Antes de que me maten Uff, no No ha podido ser A ver, subimos al nivel 4 Que es el máximo ya de nave Y podemos empezar a colocar escudos A nuestros compañeros A nuestros compañeros Lo antes posible Mira, esta bola roja que se pone alrededor de la nave azul Es que les hace hacer más daño Nos curamos No sé si es buena idea estar tan cerca Vamos a por este y así vamos reparándonos Uff Estamos muy tocados Vamos a tirarnos el alto cura Uy, nos tenemos que replegar Nos tenemos que replegar Nos tenemos que replegar Yo voy cogiendo toda la chatarra Mientras me voy curando todo lo que puedo Uff No, es que van a... Vamos a ver si conseguimos hacerle daño a este Aunque nosotros no somos una nave de hacer daño Sino de soporte Hemos caído Somos de soporte y vamos el segundo de nuestro equipo Dios, que mal están jugando ahora los nuestros Mira, hay otro enemigo Fuera Por aquí hay más Curamos lo que podamos Y a seguir Otro que cae Otro que cae No Ah, otro que cae Vamos Nos curamos Y nos vamos aquí Y lo mismo Nos vamos yendo Y nos vamos curando Están ya muy cerca otra vez de la base Están en la base Porque me he tirado el auto regenerar Si no... Por arriba también vienen parece Ah... También siempre que podáis Intentar matar primero a los que hacen daño Luego a los que dan soporte Y al final a los tanques Bueno, parece que ya podemos subir barco Y... Venga, va Con escudo Ahora somos muy lentos Y somos para ir en equipo Así que intentaremos Juntarnos lo antes posible con el equipo E irlos reparando Y dándoles escudo cuando Cuando estemos en apuros Mira, aquí somos y aparece cuatro Venga, este que caiga rápido Ya estamos en la base enemiga Deberíamos ir para allá Vamos, no te pides, hombre No me dejes vendido Éramos dos y se ha ido el más listo Venga, a ver si volvemos a aparecer ya Ya están también en nuestra base Y ya no tengo el escudo para activarlo Y estoy solo Muy bien, chicos Ahora sí que puedo activar el escudo No me ayudan Es flipante Es flipante Lo he tenido que matar solo Ya os digo que no veo Muy buen equipo, eh No veo muy buen equipo Me veo más solo que la una Pero bueno Supongo que acabaremos perdiendo Aunque de momento parece que no están consiguiendo hacer gran cosa Ellos tampoco Tenemos muchas naves aliadas de nivel bajo Que no han subido Y eso va a ser un problema Mira, mira como las matan Vamos... Otro que cae Otro que cae Otro menos Vamos a ver si en algún momento Les pongo escudo Venga Disparad al que no tiene escudo primero Ese es como yo Pero tiene más vida Y no ha entrado en combate Con lo cual no he utilizado el escudo Vamos... No me dan de momento Con lo cual yo voy matando A ver si ayudamos por aquí Ahora nos están dando bien No pueden ni dos naves pueden Vamos a seguir subiendo los niveles que podamos Uff, mira todo lo que viene Mira todo lo que viene Es que no Es que no, a la que esté tocado me pongo No, no me ha dado tiempo Míralo, y ese ahí solo Sin venir a ayudar Vamos... Vamos... Les activo un escudo Ellos también tienen escudo Y estoy solo No sé dónde estará mi equipo Pero estamos aquí solos tres No me vienen a ayudar Ya os digo que no pinta nada... Nada bien la cosa Activamos escudo Ahora parece que... Al que no tiene escudo Hombre, primero Y bueno, nosotros poco más podremos hacer Es que al final... Te coges una nave para intentar ayudar Ven para acá, va, que les vamos a dar A gírate que tienes escudo Yo pierdo el escudo, mato uno, pero ya no puedo hacer nada más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez vienen Ahora cuando se les quite el escudo No, no tenía aún el escudo activado creo Pero vamos, que esto cambia mucho No creo que podamos hacer gran cosa Bueno... Estamos casi a tope... Ya de mejoras La nave está casi... Protegemos... Venga, date la vuelta, hombre Que llevas escudo Ahí le hemos lanzado muy bien el escudo Y bueno... Varios más que caen Ahora tarda un... Diez segundos o asiente del escudo Así que ir con cuidado Se activan escudo ellos Tres segundos para escudo Activamos el escudo Y se va No te vayas, hombre Que ya no te vas a poder ir Hay que morir aquí Bueno, al menos nos hemos acercado un poco a la base enemiga A ver si podemos remontar esto con un poco de suerte La verdad es que el juego Ya os digo, hay partidas muy chulas Y hay partidas que son muy aburridas Muy, muy aburridas Pero hay partidas que dices... Jolines, tú que épico Vámonos Venga, juntaros Cuando se les acabe el escudo No te tires ahí Que van con escudo Ahora es el momento Ellos también se activan escudo Nosotros nos alejamos Y a la que se le quite el escudo Atacamos Solos, por supuesto Como siempre Es que... Somos una nave que no hacemos daño y vamos segundos No sé a qué están jugando los nuestros Que tienen escudo Ahora no podéis hacer nada Activo el escudo Bah, no he podido ayudar a nadie mi equipo Va a disparar, limpiar No vamos a poder hacer nada Esto lo vamos a perder seguro Pero bueno, se ha intentado al menos, ¿no? Como dicen algunos Al menos intentarlo Venga, chico Muere Y ahora este que vamos Que se va a poner un escudo a sí mismo Y este dispara Fijaros, está disparando a la nada Es que tenemos... A ver si viene alguien más para acá Activamos el escudo Nos vamos, total No hacemos nada Ahora a ellos se les ha quitado el escudo Y nada Nos tendríamos que haber quedado Vamos para allá Lo más rápido posible Ahora se retiran Ahora no tienen escudos Es que somos muy pocos Activamos escudos Ellos también Nos retiramos Necesito 13 segundos para volver a tener el escudo No os quedéis ahí, hombre No os quedéis ahí Volver para atrás Esperar a que tenga el escudo Pegarle a este que viene sin escudo Ya tengo el escudo listo Activo el escudo para el equipo Es que soy la única nave grande Y caeremos en un momento Pero caeremos matando A ver si estos al menos eliminan a estos de aquí Venga Va, no les activa el escudo No hace falta aquí Este va a caer en nada Ahora que se le rompa el escudo Caerá enseguida ¿Qué haces? Me quedo solo pegándoles Ahora hay que ir recto Nos queda un nivel de cada habilidad por subir A que caiga A ver Otro que cae Mira, ahí hay otro Va No nos vamos a activar el escudo No nos hace falta de momento No me van a hacer nada Voy a activarme el escudo ya Nos están rodeando Y soy el único con escudo Vamos a matar al menos a esta Nos han rodeado Y es que no hay No hay niveles No hay naves de nivel 4 en nuestro equipo En el equipo contrario hay muchas Pero aquí el único grandullón soy yo Yo y un tal Krix Que es el que me gana en puntos Pero el resto Es que mira como caen Como patos, vamos Como patos o como conejos Es que mira, mirad lo que viene Y estoy solo Y ese que se queda ahí Haciendo el tonto lava Estos parece que vienen sin escudo Nosotros Ah no, si se que tenían Vamos a ver A por el que no tiene escudo primero Y lo que nos da tiempo de hacer Al menos parece que no están llegando mucho a nuestra base Estamos igualando la cosa Yo ya os digo Yo me quedo todo lo que pueda defender Y a la que pueda contraatacaré Pero es que... Mirad que naves más pequeñas tenemos Vamos Empiezan a hacernos mucho daño Se activan escudo Nosotros también tenemos escudo Y ahora atacamos nosotros Vamos Y se va Volvemos Que están muy cerquita de nuestra base Y a ver si matamos alguno Por dios Venga, ahora parece que empecéis a trabajar La base... Si seguimos recto nos encontramos la base enemiga Les activamos el escudo Porque estaban empezando a hacernos mucho daño Hacemos escudo en 14 Atrás que no tengo escudo Atrás que no tengo escudo Atrás que no tengo escudo Y ahora hemos perdido la mitad de la flota Voy a ver si puedo ayudar a ese No Es que mirad lo que viene No, me tengo que retirar Vamos a ver si me persiguen a mi Y mientras Mi base Mi equipo puede hacer algo Casi lo matamos, ¿eh? Por eso Yo estaba huyendo y entreteniéndolos A ver si les ha dado tiempo De llegar Igualmente solo perdemos 300 puntos, ¿eh? Respecto al otro equipo O sea que tampoco estamos tan mal Vamos a ver Vamos a ver Voy a ponerle escudo ya Y me retiro Y me retiro Porque mi equipo no está haciendo nada Este... Este de aquí No sé que leches estaba esperando Es uno de daño Podría haber atacado Y estaba retirándose Cuando yo les había puesto escudo Y ellos no tenían Mátalos A veces me desespero, ¿eh? Cuando juego en equipo Que esperes que hagan una cosa Y dices ¿Qué haces? Parguelita ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Y se van para el otro lado Es que a veces Mira Ahora parece que se giran Venga Les activo escudo Ah, no he llegado No me ha dado el rango A ver si al menos Ahora sin escudo caen rápido Vamos No, yo caeré Solo 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 con otro en la base Ah, pero parece que ahora Les están atacando Ah, por eso estamos solos Porque están atacando La otra base Pues venga Defender Como sea esto Actiamos escudo para todos Y que caigan estos Venga Parece que ya también hemos Acabado de atacar la otra base Escudo en nueve Aguantad Aguantad Podría activar escudo Pero me voy a guardar Porque parece Que ya hemos Mira uno aquí Venga Este está solo Que caiga rápido Sigamos Que estamos cerca De la base enemiga Activan escudo Activan escudo Al que no tiene escudo Al que no tiene escudo Al que no tiene escudo Activo escudo yo para mi equipo Venga Al tanque Al que les pueda activar escudo Vamos A la base A la base Este que está haciendo aquí No se sabe que Escudo en tres Dos Uno Vamos Escudo para todos Ahora si que le estamos haciendo daño Y ahora ahora A la base A la base A la base Bueno ahora si eh Ahora si Ahora le sacamos 1300 puntos Dos puntos Ha sido un buen ataque este Y ahora ahora Bueno pues a ver si nos volvemos a reagrupar Y vamos para allá Ahora como vamos en ventaja Nos interesa atacar Porque si ellos nos atacaran Y nosotros al mismo tiempo Les acabaríamos rompiendo nosotros la base A reagruparos Ellos no tienen escudo Vamos Es el momento Ahora no tienen escudo Ahora lo han activado Pues aquí Solo queda ya uno Dos Fuera Podemos seguir avanzando Escudo en cinco Vamos Antes de que se active el escudo Ya lo ha activado Ahora con mucho cuidado Activamos el escudo Y este es nuestro momento Volverá a tener escudo en diez Vamos que somos muchos Estos La ganamos eh Si aguantamos esto Un escudo Si aguantamos cinco segundos Yo creo que la ganamos Venga escudo, escudo, escudo Venga que estamos encima Bueno hemos caído Pero le estamos bajando muchísimos puntos Ostras que al final puede que la ganemos Vamos tú Tenemos equipo Seguimos yendo el segundo de nuestro equipo Y seguimos siendo soporte eh Y ese míralo Ahí disparando a la nada Ahora parece que nos vamos juntando otra vez Hay otro que también lleva escudo Tú defiendes yo ataco Bajemos por aquí que ya nos estamos agrupando otra vez Voy a activar escudo para mi compi Que está bastante tocado la verdad Se ha quedado bastante tocado Volvamos que parece que Están llegando a la base Antes de que pueda activar escudos ni nada Venga Parece que aquí hay otra oleada Vamos nosotros al frente Vamos No lo tendría que haber activado Tendría que haberme esperado Porque ahora va a venir el follón Bueno este mira se le ha activado el solo Con lo cual Y este también se le ha activado el solo Muy bien, que compañeros Escudo en dos Vale Lo he activado no por el equipo Sino por mi Porque me iban a matar Yo soy bastante débil Pero me regenero bastante rápido Entonces mirad que rápido me estoy curando En 5 segundos tenemos otra vez escudo Y estamos muy cerca de la base enemiga Podríamos activarlo ahora Si lo activaremos ahora Porque ellos también lo han activado Vamos Vamos que ellos lo pierden antes Y se retiran Voy a morir aquí eh Dándolo todo Básicamente porque yo no me puedo retirar Soy muy lento Me regenero Están tirando Tenemos otro que cura Y está tirando Pongo escudo y nos vamos Es que estamos solos los tres chicos No podemos hacer nada eh Retiraros Mira ahí viene otro Lo que pasa es que yo tengo escudo en 10 Pero no te metas ahí hombre Aquí parece que somos más Otro con escudo Ahora podemos entrar Ah ¿Por qué no has puesto el escudo hombre? Estaba esperando que lo pusiera el primero Está encima de nuestra base 7 segundos para escudo A ver si hay otro Otro grupo nuestro que está en su base Sí parece que sí eh Que le están haciendo algo de daño en su base Así que nosotros Mientras a defender Nada hombre Este cae Y siendo el soporte que somos Que no hombre que me da igual que te pongas escudo Volvamos para abajo A ver Sí porque ves Aquí volvamos a ver follón Ponte el escudo hombre Lo vamos a activar Lo más cercano Posible a nuestro equipo Y ellos ahora se quedarán sin escudo Y nosotros tendremos Con lo cual caerán todos Muy bien Vamos, 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 vamos Voy primero de mi equipo siendo uno que solo pone escudos La madre 500 puntos solo 572 eh Solo les quedan Vamos, avancemos para abajo Que tengo escudo Entramos Venga entramos, entramos, entramos Activo escudos para todos Ellos lo perderán primero Este grande Este grandullón que hay ya Vamos directos Que ahora puede que estén ellos atacándonos eh Tengo escudo en 4 No os desviéis A la base Todos juntos Ahí está la base Vamos, 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 vamos 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 Activo escudos Ellos también Pero lo han activado más tarde Y yo estoy muy tocado Es que no sé por qué se han retrasado Si ya lo teníamos Vamos Vamos El grandullón Para adentro Para adentro la base 60 puntos Venga Activo escudos Activo escudos Pero darle a la base Al fin Hemos ganado Uff Bueno, espero que os haya gustado Ha estado complicado Yo pensaba que no íbamos a ganar, la verdad Y al final hemos ganado Esto ha sido todo por hoy Ya lo dejo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado darle a like Suscribiros Si queréis dejarle algún comentario Que juegue algún otro juego Cualquier historia Ya sabéis Se despide Panaman Chao, chao Chao, chao